Locamente te pido, no me dejes de amar, contigo a respirar. Siente la voz de brillo, que te quede encontrar. Siente la voz de brillo, que te quede encontrar. Soy eclosa, me marrimo, que me voy a desahogar. No decida con la cabeza, decida con el corazón. Déjate llevar por la nobleza, déjate seducir con mi canción. Quiero que cierres tus ojos un momento. Recuerda la primera vez que nos conocimos. Un hula con nerviosismo, que tu belleza me cautiva. Siente la voz de brillo, que te quede encontrar. No te, mientras si te río, voy por el mar y no te llorará. Y si hay más, te prometo dar. Abre los ojos, no te quedes dormida. Te prometo mucho amor, mi vida. No me dejes, no me abandones. Piensa en todo lo bonito que serías. Y piensa en lo bonito que serías. Ay, no me abandones, vida mía. No me dejes, no me abandones. Piensa en lo bonito que serías. No me abandones, vida mía, soledad me ahoga. Ay, vida mía, quiero volverte a ver y desearte ahora. Te prometo mucho amor, mi princesa, bella y hermosa. No me voy a el mario de la soledad. Es muy río, yo te prometo dar. No me voy a el mario de la soledad. No me voy a el mario de la soledad. Piensa en todo lo bonito que sería Tú y yo Piénsalo Dime de lo mismo Más esa idea Hola Andrea Deme la fila de voz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video